Dios Todopoderoso dice Cada paso de la obra de Dios, ya sean las palabras ásperas o el juicio o el castigo, perfeccionan al hombre y es absolutamente apropiado. Nunca a lo largo de las eras ha llevado a cabo Dios una obra como esta. En la actualidad, Él obra dentro de vosotros para que apreciéis su sabiduría. Aunque hayáis sufrido algo de dolor en vuestro interior, vuestro corazón se siente firme y en paz. Es vuestra bendición poder disfrutar esta etapa de la obra de Dios. Independientemente de lo que podáis ganar en el futuro, todo lo que veis de la obra de Dios en vosotros hoy es amor. Si el hombre no experimenta el juicio y el refinamiento de Dios, sus acciones y su fervor siempre serán superficiales y su carácter siempre permanecerá inalterado. ¿Acaso esto cuenta como ser ganado por Dios? Hoy, aunque todavía hay mucha arrogancia y soberbia dentro del hombre, su carácter es mucho más estable que antes. El tratamiento que Dios lleva a cabo contigo lo hace con el fin de salvarte. Y aunque puedas sentir algo de dolor en el momento, vendrá el día cuando ocurra un cambio en tu carácter. En ese momento, mirarás en retrospectiva y verás cuán sabia es la obra de Dios. Y en ese instante, podrás entender realmente la voluntad de Dios. Amén. Amén. La palabra es Dios, Señor. Gracias a Dios. Solía pensar que solo con cumplir mi deber con mucho entusiasmo, Dios me aceptaría. No me centré en aceptar el juicio y el castigo de sus palabras ni en aspirar a un cambio de carácter. Solo cumplí con mi deber siendo arrogante y dictatorial. Limité y perjudiqué a mis hermanos y dañé el trabajo de la iglesia. Con el tiempo, vi que sin el juicio y el castigo de Dios, mi carácter corrupto no cambiaría y que jamás cumpliría bien mi deber. Cierto. Sí. Experimenté que el juicio y el castigo de Dios son la salvación. Amén. Amén. En 2016, pude trabajar como escenógrafa. Estaba muy emocionada. Pensaba, estudié diseño de interiores y tengo cuatro años de experiencia. Debo aprovechar mis habilidades para hacerlo bien y satisfacer a Dios. Gracias a Dios. Así aprendí técnicas y compartí principios con mis hermanos. Después de un tiempo, comencé a ver los resultados. Cuando oía a alguien decir, qué bonita decoración, es realista, se ve bien. Aunque respondía que era gracias a Dios, lo que pensaba era, por supuesto, ¿no sabes quién lo diseñó? Soy una profesional. Comencé a caminar con la cabeza en alto y hablaba fuerte. Cuando notaba algún error en los demás, los menospreciaba. Dejé de consultarles nuestra forma de trabajar. Pensé que como estudié diseño, no lo necesitaba, que era una pérdida de tiempo porque aceptarían mis ideas. Hacía los diseños sola y los discutía con el director. Después me ascendieron. Me volví más despectiva con mis hermanos. Una vez, mientras montábamos la escena de un restaurante, el hermano Zhang me dijo, la puerta principal no es alta, no se ve bien. No quise escucharlo y pensé, he diseñado muchas escenografías. ¿De verdad crees que no sé qué tan alta debe ser? Tú no sabes lo que yo sé. No estudias este diseño ni tienes experiencia. ¿Y me quieres enseñar cómo trabajar? Lo rechacé, sin considerar su sugerencia. Y la puerta se dejó como yo quería. Cuando el camarógrafo la vio, dijo que estaba muy abajo y que bloquearía la toma y que no podía filmar. No tuvimos otra opción que hacer una puerta nueva. Más tarde, tuvimos que hacer un armario. Le pedí a Shen que hiciera uno según un dibujo que hice. Me dijo que el centro estaba demasiado ancho. ¿Y si lo hacemos más angosto? Pensé, investigué todo tipo de materiales. Y estas son las proporciones correctas. Haz lo que yo digo y no te equivocarás. Entonces le dije, ¿Qué dices? Solo hazlo como lo dibujé. Al final, todos coincidieron en que el centro estaba demasiado ancho. Shen tuvo que dedicar más tiempo para modificarlo, y eso retrasó la filmación. Yo seguía sin reflexionar o intentar conocerme. No me importaba. Pensé, ¿Quién no comete errores? Es solo un poco de tiempo y materiales para arreglarlo. No es para tanto. Después de una reunión, el hermano Zhang me dijo lo siguiente. Me llama la atención que eres dura cuando trabajas con los demás. Se ve que no estás aceptando sugerencias. Y desestimas ideas que son totalmente viables. Cuando hablas, eres muy dominante. E insistes en hacer las cosas a tu manera. Todas estas son expresiones de un carácter arrogante. Exacto. Verbalmente, acepté lo que me dijo. Pero pensaba, soy arrogante, pero no es tanto problema. Después, Liu también me dijo lo mismo. Dijo que yo no quería escuchar y que era dominante. Mis paredes se levantaron incluso antes de que él terminara. Pensé, ellos no se prepararon como yo. ¿Cómo se atreven a tratar conmigo? No lo podía aceptar. Hasta ponía excusas en mis oraciones a Dios. Mientras más lo hacía, más deprimida me sentía. Mi trabajo se vio afectado, pero seguía sin reflexionar. Un día, me golpeé la pierna con una silla metálica y me hice un corte profundo. Me dieron siete puntos. No había sido un accidente. Sin duda, la voluntad de Dios estaba detrás. Sí. Por fin, tranquilicé mi corazón y reflexioné a fondo. Cuando alguien me aconsejaba o me decía una sugerencia en el trabajo, no me convencía y me resistía. No era para nada sumisa. Era muy rígida. Le oraba a Dios. Le pedía que me guiara para conocer mi carácter corrupto. Leía estas palabras de Dios en mis oraciones. Si consideras que los demás son menos que tú, eres santurrón y presuntuoso. No te consideres un prodigio nato que prácticamente está por tocar el cielo. No eres más listo que nadie. Y hasta podría decirse que es adorable lo tonto que eres al compararte con las personas que poseen la razón. Pues te tienes en una posición demasiado elevada y jamás has sentido inferioridad. Como si vieras mis actos hasta el más ínfimo detalle. De hecho, eres una persona carente de razón, ya que no tienes ni idea de lo que pretendo hacer y menos lo que estoy haciendo ahora. Y por eso digo que no eres mejor que un viejo agricultor que ignora la vida humana y aún así confía en las bendiciones del cielo cuando cultiva la tierra. Ni por un segundo piensas en tu vida. No sabes nada notorio y menos aún tienes autoconocimiento. Que por encima de todo estás. Amén. Leer esto me dejó destrozada por completo. Me sentía expuesta con cada palabra. Desde que me convertí en escenógrafa, pensé que yo era como un talento indispensable porque conocía la industria y tenía experiencia. Era arrogante con todos mis hermanos. Creí que yo era la profesional, que nadie estaba a mi altura. siempre tenía la última palabra y no quería discutir nada con nadie. Pensaba que perdía el tiempo porque ellos no sabían sobre diseño. Y cuando discutíamos algo, creía que yo era la más informada y que veía todo con detalle. Jamás exploraba lo que me sugerían, solo los rechazaba. No tenía el mínimo respeto por los demás. Cuando me decían que era arrogante, tampoco lo aceptaba. Y seguía resistiéndome. Solo pude ver que demostraba arrogancia. Viviendo con mi carácter arrogante, miraba hacia abajo a los demás. Y no hacía más que reprimirlos y lastimarlos. Era arrogante y autoritaria en mi trabajo. Los obligaba a escucharme. les hacía rehacer el trabajo. Perturbaba el trabajo de la iglesia. De verdad hacía el mal. Al darme cuenta, sentí algo de miedo. Oré y me arrepentí ante Dios. Yo no quería hacer cosas por arrogancia. Gracias a Dios. Amén. En los trabajos siguientes, conscientemente me aparté y escuché los consejos de los demás para suplir mis defectos. Gracias a Dios. Una vez hice un diseño y los hermanos me dieron sugerencias diferentes a mis ideas. Estaba a punto de desestimarlas, pero me di cuenta de que era arrogante otra vez. Oré a Dios en mi corazón. Le pedí que me guiara a renunciar a mi carácter corrupto. Quería optar por lo que más beneficiara la casa de Dios. Y al empezar a aceptar otras ideas, descubrí que la utilería funcionaba mejor, era más funcional, práctica y se fabricaba más rápido. Gracias a Dios. Probé la dulzura de practicar la palabra de Dios. Gracias a Dios. Dios bendice a quienes practican la verdad. Lo es. Pero no entendía de verdad mi naturaleza arrogante. Me faltaba conocerme. Unos meses después, vi que nuestro trabajo era muy bien recibido y que mi deber tenía éxito. Sin saberlo, mi carácter arrogante estaba resurgiendo. Una vez, mientras armábamos el set de una casa adinerada, pensé, alguien rico debe tener cosas lujosas que reflejen su estatus. Hice que mis hermanos decoraran como yo quería hacerlo. El hermano Zhang me señaló que era demasiado moderno. No coincidía con la edad del personaje. No me gustó lo que dijo. Pensé, ¿qué sabes tú? Esto es ser flexible. Debemos diseñar en función a su estatus, sin limitarlo a un periodo de tiempo. Al parecer, no tienes ni idea de qué tipo de estilo deben tener estas casas. Tus ideas son muy anticuadas. lo que le dije fue, yo tengo noción de cómo era esa época. Tendrás que confiar en mí. Después, Zhang también dijo que las ventanas eran muy modernas. Yo estaba muy molesta preguntándome, ¿por qué eran tan retrogrados e inflexibles? Contuve mi temperamento e insistí en mi perspectiva. El hermano Zhang no dijo nada más. me sorprendió que cuando terminamos, el director dijo que el diseño no era realista y no era acorde a la edad del personaje principal. Tuvimos que rehacer todo. Pero yo seguía sin aceptar nada. Sentía que no apreciaban el diseño. Pero, como todos coincidían, en cambiarlo acepté rehacerlo. Una vez, necesitábamos un Kang de los años ochenta para un escenario. Pensé que sería muy costoso, pero Zhang dijo que ahorraríamos dinero si él lo construía y dijo que tenía todo planificado. Qué interesante. Sí. Pero yo no acepté la idea. Podíamos hacerlo nosotros, pero no iba a durar. ¿No sería un esfuerzo en vano? Le dije al director que la idea de Zhang no funcionaría. el director dijo que mi presupuesto era muy alto y eliminó la escena con el Kang. Luego, Zhang expresó otra sugerencia y lo reprendí pensando que no entendía por obstinado. Una hermana vio cómo lo reprendí y me dijo que yo era arrogante. No lo acepté. Incluso era arrogante e inflexible cuando discutía opciones con el director. entonces las decoraciones no estaban correctas y había que rehacerlas y la filmación se retrasaba. Pronto fui removida de mi puesto. El líder me dijo tus hermanos dicen que eres arrogante, que haces todo a tu manera, que no escuchas nada y que los reprendes como si fueras la jefa y los demás tus empleados. se sienten asfixiados por ti. Me quedé perpleja cuando escuché eso. No sabía que me proyectaba de una forma tan arrogante e irracional. Estaba tan molesta que no escuché nada más de lo que dijo el líder. Me sentí mal por un tiempo. No podía comer ni dormir. En mi reflexión me vino a la mente una frase de Dios. Deberíais examinar nuevamente cómo habéis creído en Dios durante vuestra vida. Reflexioné sobre esto y pensé hace cinco años que creo en Dios, pero no me conocí ni reflexioné sobre mí. Demostré mucha arrogancia sin darme cuenta. Debo realmente reflexionar en mí. Dije esta oración, Oh Dios, guíame e ilumíname para que pueda conocer mi carácter corrupto y renunciar a mí misma. Estoy dispuesta a arrepentirme. Amén. Gracias a Dios. Un día fui al set de filmación y vi un Kang al estilo de los años 80. Construido como lo sugirió Zhang, había costado menos de la mitad de mi presupuesto. Además, Zhang y los demás habían hecho mucha utilería usando cartón y eso fue efectivo. Habían ahorrado tiempo, energía y materiales. Cuando lo vi, sentí mucha vergüenza. Pude ver lo arrogante que había sido y cuando había retrasado la filmación. comencé a preguntarme ¿por qué era tan arrogante siempre exigiendo todo? ¿Cuál era la raíz del problema? La mañana siguiente leí esto en mi devocional. Si posees la verdad en ti, la senda por la que transitas será la correcta. Sin la verdad es fácil hacer el mal y no podrás evitar hacerlo. Si existiera arrogancia en ti, no podrías evitar desafiar a Dios. No sería intencional, sería por tu naturaleza arrogante y engreída. Tu arrogancia y engreimiento te harían despreciar a Dios y verlo como algo insignificante. Causarían que hagas alarde de ti mismo, que te exhibas constantemente y que al final te sentaras en el lugar de Dios y dieras testimonio de ti. Finalmente considerarías tus propias ideas, tus pensamientos y tus nociones como si fueran la verdad a adorar. Ve cuántas cosas malas te lleva a hacer esta naturaleza arrogante y engreída. Me sentí mal cuando leí esto. Sabía de mi carácter arrogante, pero no tenía idea de las consecuencias de mi arrogancia. Finalmente lo vi por lo revelado por la palabra de Dios y por la reflexión sobre mis palabras y acciones que me llevan al mal y a resistirme a Dios. Cierto. Mi naturaleza arrogante me hizo ser presumida. Menospreciaba a los demás porque yo tenía cierto talento. Pensaba que mi enfoque era siempre el correcto y que nadie me superaba. Todos debían hacer lo que yo decía. Si decía izquierda, nadie podía contradecirme ni sugerir algo diferente. Regañaba a quienes no me escuchaban. Era obstinada y dictatorial. Estaba siendo controladora y siguiendo el camino de un anticristo. Estas palabras de Dios, tu arrogancia te haría despreciar a Dios y verlo como algo insignificante. Me hicieron pensar en lo presumida que había sido al hacer mi deber. Nunca busqué la voluntad de Dios ni los principios de la verdad. Cuando otros sugerían algo, nunca consideré que podía venir de Dios, que podía ser su guía. Si no era idea mía, no la consideraba. Vi que no tenía reverencia por Dios. Trataba a los demás con desprecio y no había lugar para Dios en mi corazón. Debía someterme a la verdad y a la obra del Espíritu Santo. Cualquier sugerencia de mis hermanos, coincidiera o no con mi idea, podía venir del Espíritu Santo. Sí. Debería aceptarla y explorarla con un corazón sumiso y temeroso de Dios. Si concuerda con la verdad y beneficia la casa de Dios, debo obedecer. Al rechazar algo del esclarecimiento y la guía del Espíritu Santo, entorpezco la obra del Espíritu y me resisto a Dios. Eso ofende el carácter de Dios. Así es. Cumplí con mi deber de manera arrogante y autocrática, dominando a mis hermanos y descartando buenas ideas. Esto alteró la obra de la iglesia. Ser despedida fue la acción del carácter justo de Dios. Sí. Pensar en todo el daño que causé a mis hermanos y las pérdidas que ocasioné a la iglesia me hizo sentir arrepentida y culpable. Odiaba mi corrupción. Al mismo tiempo, sentía gratitud hacia Dios porque de no haber sido castigada y juzgada por mi arrogancia y obstinación, jamás me habría conocido y seguiría resistiendo a Dios. Sí. Luego, leí otro pasaje de su palabra. La mayoría de las veces los actos y la mentalidad de las personas con talento y dones no concuerdan con la verdad, pero ellas mismas lo ignoran. Aún piensan, mira qué listo soy, qué decisiones más inteligentes he tomado, qué decisiones más acertadas. Ninguno de vosotros puede igualarme. Viven continuamente en un estado de narcisismo y amor propio. les cuesta sosegar el corazón para reflexionar sobre lo que Dios pide sobre la verdad y cuáles son sus principios. Les cuesta entrar en la verdad y en las palabras de Dios, descubrir los principios de la práctica de la verdad y entrar en la realidad de la verdad. Amén. La palabra de Dios me mostró que si confiamos en nuestros dones, nos volveremos más arrogantes y engreídos y creemos que esa es la verdad sin perseguir los principios de ella. Sí. Pensaba que yo tenía cierta habilidad y que no podían prescindir de mí para trabajar. Pero de hecho, hubo otros que hicieron muy bien su deber sin tener experiencia profesional y la utilería que hicieron era mejor que la mía. Me creía perspicaz, talentosa y muy creativa, pero hice un desastre. Lo que yo creaba no era útil y había que rehacerlo, perdiendo tiempo y dinero. Al confiar en mis fortalezas sin tener, los principios de la verdad no cumplía con mi deber. Me faltaba la obra del Espíritu Santo. Es verdad. Si el corazón de una persona es bueno, Dios lo guiará. Dios otorga sabiduría que nadie puede imaginar. Eso es verdad. Me di cuenta de que ese don del que estaba orgullosa no tenía valor. Intentar capitalizarlos fue arrogante e irracional. Me sentía muy avergonzada. Entonces, le oré a Dios. Ya no quiero vivir con mi carácter arrogante. Deseo buscar y practicar la verdad y cumplir con mi deber. Así será. Luego, asumí el deber de regar nuevos fieles y mantuve un perfil bajo para trabajar con otros. Cuando surgía algo, buscaba la voluntad de Dios y escuchaba a los demás. Un día, un compañero del equipo me dijo, tu estilo para apoyar a los demás es un poco rígido, no es efectivo. Sería mejor si enfocaras tu riego en la debilidad de cada persona. Así es. Pero no estaba del todo convencida. Sentía que aportaba toda mi experiencia. ¿Cómo podría hacer algo mal? Iba a rechazarlo, pero pude ver que mi arrogancia se volvía a asomar. Le oré a Dios en silencio y pensé en este pasaje. Cuando otros expresan opiniones contrarias, ¿qué puedes adoptar para evitar ser arbitrario? Primero, debes ser humilde, dejar de lado lo que crees correcto y permitir que todos hablen. Aunque creas que dices lo correcto, no debes seguir insistiendo en ello. Este es un paso hacia adelante. Eso muestra una actitud de búsqueda de la verdad, de negarte a ti mismo y de satisfacer la voluntad de Dios. Con esta actitud y sin aferrarte a tu propia opinión, tienes que orar. Como no distingues el bien del mal, dejas que Dios te revele y diga que es lo mejor y lo más adecuado que puedes hacer. Mientras todos compartan juntos, el Espíritu Santo les da esclarecimiento. Amén. Amén. Yo había sido muy arrogante y obstinada en el pasado. Dominaba a los demás y alteraba la obra de la casa de Dios. Sabía que no podía seguir dominando gente y resistiéndome a Dios. Debía escuchar opiniones, aceptar, obedecer y buscar la voluntad de Dios. Así podría recibir su guía. Amén. Entonces, escuché al hermano pacientemente y supe que podía mejorar muchas de mis técnicas. El enfoque que él sugirió era más flexible. Lo puse en práctica rápido y descubrí que servía. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Después, cuando los hermanos y hermanas me daban consejos, ya no me resistía, sino que los aceptaba y exploraba y buscaba un mejor camino de práctica con los demás. luego todos dijeron que habían logrado mucho con ese tipo de riego y me sentí en paz. Sabía que Dios me guiaba y no pude más que ofrecerle mi gratitud. Demos gracias a Dios. Experimenté que su bendición se logra practicando los principios de la verdad y no cumpliendo con el deber arrogantemente. Demos gracias a Dios. Este tipo de experiencias, ¿verdad? No se puede cambiar una actitud arrogante sin el juicio y el castigo. Así es. Exacto.